Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer Y te brindé lindo Alelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú que no sabes, Capullito de Alelí